Damiana, por favor, no sabes lo que estás haciendo, necesitas ayuda. ¡Levántate! ¡Levántate para seguirte pegando! ¡Anda! ¡Párate! ¡Que te pares, te dije! No te me acerques, no te me acerques porque no sabes de lo que soy capaz. No te me acerques, te dije, porque estoy dispuesta a todo. No te me acerques, te dije, yo soy la que viene dispuesta a todo. ¿Viste, Laura? ¡Y me sigo a matarme otra vez! No te me acerques, no te me acerques, no te me acerques. No te me acerques, no te me acerques, no te me acerques.